¿Cuál es el primer regalo que me dieron fue una gallina y un gallo? Espérate Esto lo tengo que grabar yo El primer regalo que me dieron a mí de por allá en los 90 fue una gallina y un gallo Y como en aquellos tiempos era difícil conseguir huevos, ahí ponemos los huevos seguros Con una aseguradora no puedes hacer eso ¿Qué edad tenías tú? 6, 7 años más o menos Si tú tienes 6 o 7 años y te regalan una gallina y un gallo es para que juegues el gallo, el gallo, la gallina y el caballo Y después viene el caballo, tú agarras el gallo por una mano y la gallina por otra y sales haciendo como un caballo El gallo, el gallo, la gallina y el caballo Y la pobre gallina Goza un puñero, la gallina y el gallo En una casa es más fácil que te roben En un apartamento no tanto, en una casa te meten por arriba, por detalle, por todo, en un apartamento no En una casa cuando te van a pegar tú puedes correr En el apartamento no En el apartamento no, en el apartamento no Cuando llegan a la puerta no ¡Ahhh! Una casa hay que pintarla todos los años Es una desventaja Y si tiene rejitas más ¡Ahhh! ¡Papá! Hay que darle durísimo En una casa se riegan matas de verdad En el apartamento no En el apartamento no En el apartamento lo dijimos estudiante Que es un chorrito a la cosa y un coleto ¡Ahhh! Es preferible vivir en un apartamento y tener colección de tuna Y le puedes poner nombre a las matas también en el apartamento Tuna 1, Tuna 2, Tuna 3, Tuna 4 Ahora, en una casa la gran ventaja que puede tener uno Es que en la casa tú puedes parar al heladero, el que vende las bolsas, a la moladora, todo eso Tú lo puedes parar y estar ahí y tener ese contacto Pues tú sabes lo que vivieron en un piso 10 y tú escuchas a lo lejos ¡Ehhh! ¡La moladora! ¡No! ¡Ya me esperes ahí! ¡Ya vamos! ¡Ehhh! ¡La moladora! ¡Y te asoma el molador! ¡Ehhh! Y de repente escuchas ¡Ehhh! ¡Ehhh! ¡La moladora! ¡Ya vamos! Compa tu helado de moda aguacate Venga con tu papi y dile que no se apichigue Compa tu helado ¡Más! Compa un helado Claro papi si te oye piso 10 Yo tuve una gallina y le puse papas ¡A niños y para hoy! ¡Ahhh! Gracias.